Zulanito, eres un merluzín No quisiera Pues entonces, resuélveme esa ecuación bonito, hombre Teniendo en cuenta que X no es cero Puedo multiplicar a ambos miembros por 4X Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro Propiedad de la igualdad La ecuación dada es equivalente a esta que estoy escribiendo Y mira, pispas con as, pispas con as Esto por esto es 2X más 4 igual a X Si resto X en ambos miembros Y 4 en ambos miembros Miran que me queda esto X igual a menos 4 ¡Eh! ¡Qué bonito!